Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón Tan ilusionado, a veces maltratado, no te perdonaré si me dejas solo Con los sentimientos que pasan como el pecho, que lo revuelven todo y me vuelven loco Loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi diciéndotelo todo Yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Es que me vuelves loco Te pido de rodillas, uno y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas años No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota Como una guitarra, por tantas promesas, que me vuelven loco Loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi diciéndotelo todo Yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Es que me vuelves loco Te pido de rodillas, luna no te vayas Luna, dile que la amo, que la quiero Que yo no sé lo que vivo y sin que... Te pido de rodillas, luna no te vayas Será, será, que mi vida ya no tiene sentido, si tú no estás conmigo Te pido de rodillas, luna no te vayas Solo, solo tú y yo, sabemos lo que nos pasó Te pido de rodillas, luna no te vayas No te perdonaré, si me dejas solo Sube ¡Muero! ¡Los de siempre! ¡Gristian y Rey! ¡Mr. King! ¡Y Asima Music! Y Asima Music Te pido de rodillas, luna no te vayas Las noches sin ti son iguales Si no te tengo a mi lado corazón ¡Gracias!